utiliza patrulla para ir al Oxxo, mal estacionado y cubriéndose para no ser identificado, el supuesto oficial fue exhibido subiendo a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le tengo todos los detalles, amigos del auditorio, en donde pues este tipo está dando de qué hablar en este momento a través de las redes sociales, un presunto policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fue exhibido sin uniforme subiendo al asiento de conductor de una patrulla con matrícula, aquí le va la matrícula MX guión siete noventa guión C uno. El hombre habría dejado el vehículo estacionado sobre el paso peatonal para bajar a una tienda de conveniencia de donde fue captado saliendo antes de subir al vehículo oficial. Los hechos fueron captados en video y difundido a través de las redes sociales para evitar ser identificado al pasar frente a la cámara de la productora de Charter Tank que grabó los hechos y le cuestionó por qué no estás uniformado. Este cubre unos tatuajes que tendría precisamente en la zona del cuello. El supuesto policía vestía playera de manga larga en color rosa pastel, pantalón azul y botas color camello, así como cubrebocas. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el oficial ya fue identificado y se inició una carpeta de investigación. Además, fue suspendido de forma preventiva en lo que se realizan precisamente las investigaciones correspondientes. Así que esto ocurrió por allá en el centro del país y prácticamente tomado con las manos en la masa.